Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Es tiempo de preparar el camino del Señor que se acerca. 18 de diciembre, cuarto domingo de Adviento. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Hace apenas unos días se discutía una propuesta de ley para prohibir la representación de los nacimientos en lugares públicos. A algunos les molesta la presencia de Jesús, la defensa de la vida y el respeto a la persona. Pero comercial y socialmente sí quieren celebrar la Navidad. ¿Navidad sin Jesús? Eso no es Navidad. Podrán poner todos los adornos, pero si suprimen a Jesús no es Navidad. Sí, ya está listo todo para las grandes pachangas, los bailes, los regalos, las bebidas. Pero no olvidemos, sin Jesús no hay Navidad. Permítele que nazca en tu corazón. También las lecturas de este cuarto domingo de Adviento nos llevan a contemplar que ya todo está listo para que nazca el Salvador. San Mateo, con sus narraciones sobre la infancia, pretende meternos en el misterio más que narrarnos la historia. Busca que experimentemos la grandeza del amor más que quedarnos en el detalle. Nos invita a la contemplación de todo lo que está listo y cómo fue el nacimiento de Jesús en la carne. Los protagonistas que parecen perdidos en el silencio son descubiertos por la mirada aguda del evangelista. O más bien, por la fecunda acción del Espíritu Santo que todo lo transforma y todo lo hace resplander ser. Iniciemos contemplando a San José. Es cierto que es descendiente del estirpe de David, pero no encontramos en él los rasgos de la realeza ni la cuna de la aristocracia, sino la fe del hombre sencillo, trabajador y muy comprometido. En sueños descubre el plan de salvación y dejando sus proyectos se entrega a confiado, a escuchar y a realizar el querer de Dios. Busca caminar aún en medio del desconcierto según sus designios y acepta el misterio aunque supere su comprensión. Vive en pareja, ama a María, no quiere lastimarla. ¿Cuánto podemos aprender de José en este momento tan cercano a la Navidad? Necesitamos también nosotros descubrir la voluntad de Dios para nuestros caminos, arriesgarnos a vivir en su presencia y aventurarnos en el amor sin límites que perdona, que acompaña, que comparte. María, la pequeñita, porta en su seno la palabra hecha carne suya, hecha sangre suya, hecha vida participada y compartida. María ha asumido todos los riesgos para convertirse en hueco, tierra virgen, donde la semilla se enraiza para brotar como el renuevo. En el silencio y en el dolor, María aprende a gestar y a dar a luz a Jesús, se pone a su servicio y ofrece lo mejor que tiene. He aquí la esclava del Señor. Esta muchachita es la que sabe transformar una cueva de animales en el trono de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Con María quiero aprender a acoger, a germinar, a servir. Sobre todo en estos tiempos de cansancio y pesimismo, con María despierto mi esperanza y me comprometo con el Dios que transforma, que nos visita y que nos salva. Jesús, en el vientre de María, inicia la salvación y la liberación, porque ya ha tomado carne, porque ya ha asumido, porque ya tiene nombre. San Mateo se encarga de presentarnos a este niño y nos anuncia todo su significado. La presencia de Dios que salva, expresada en dos nombres, Jesús, Dios salva, y Emanuel, Dios con nosotros. Dios, para manifestarse, se confía a la carne, se sirve de nuestra carne. La encarnación no es solo un discurso ni una apariencia. El Hijo de Dios se hace hombre realmente. Jesús de Nazaret, con un rostro, con una historia familiar, con relaciones, con límites y sufrimientos. Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, todo cambia. Todos somos hermanos, tiene sentido la vida, renace la esperanza. Si Dios se hace carne, transforma la humanidad, le da dignidad, la enaltece. Nosotros nos inclinamos en silencio ante esta presencia. La contemplamos y quedamos mudos de estremecimiento. Dios con nosotros. San Mateo se encarga de resaltar este vínculo tan grande con el pueblo de Israel. Da una larga lista de sus raíces con hombres de todos colores y sabores. Los hay santos y perversos. Los hay judíos y extranjeros. Hay hombres y mujeres. Todos contribuyen a formar al Emanuel para que el Emanuel sea de todos. Pero, ¿estamos dispuestos a aceptar esta presencia? El Dios con nosotros, es decir, participante de nuestras acciones, metido en nuestros momentos, envuelto en los momentos profanos de nuestra existencia, gozando y sufriendo nuestras alegrías y dolores. ¿Puede resultar una presencia incómoda? Nosotros queremos a Dios presente en nuestras vidas, pero solo en determinados momentos. Y puede resultar embarazoso sentirlo siempre junto a nosotros. ¿Cómo sentir al Emanuel cercano al corazón y continuar odiando al hermano? ¿Cómo saber que Dios se hace carne nuestra y alentar guerras, desprecios e injusticias? Estamos a unos cuantos días del nacimiento de Jesús. Acerquémonos, contemplemos, no atropellemos el tiempo de Dios. Demos espacio al silencio, a la oración y a la experiencia del amor. Navidad, Dios que salva. Dios con nosotros. Llene su corazón, su hogar y su comunidad. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.